¿Llamaste a Namé, hijo? Aún no, mamá. ¿Por qué razón? Está avergonzada por lo que pasó. Necesita un descanso. Tú sabes lo que haces. La paz sea con ustedes. Con usted también. Dime qué estás haciendo aquí. ¿Cómo te atreves a venir a esta casa, eh? ¡Shimal! Tranquilo, Shimal. No debes tratar de esa manera a quien es tu invitado. Además, soy tu tío. ¿Acaso no somos de la misma familia? No quiero tener parientes como tú. Uno no debe hacerle eso, ni siquiera a sus propios enemigos. ¡Estás siendo un grosero y un malagradecido! Deja de lado la arrogancia. Salvé tu compañía muchas veces. ¡Demasiadas! Ya verás. ¡Basta, Melder! ¡Le voy a dar una lección! ¡Shimal! Debes calmarte. Señor Kudret, seré amable con usted porque esté en nuestra casa. Pero cuide sus palabras. ¿Bien? Lo escuchamos. ¿Por qué hemos de escucharlo? Es mejor que se largue de aquí, hermano. ¡Shimal! ¡Basta! Ya vino hasta aquí. Escuchemos lo que tiene que decir. Vamos. Hablemos dentro de la casa. Bueno. Sé lo que está pasando. Les haré una oferta que puede beneficiarnos. Ya déjate de rodeos. ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero comprar su finca junto con todas sus tierras. Pero, por la mitad de lo que iba a darles Kuneit. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso esto es una broma? No me gustaría ni siquiera tener que venderte basura. Está bien. Entonces voy a restarle un 10% más. No voy a pagarles más. Eso es todo. No habrá ningún trato. No tenemos nada que venderte. Piénsenlo. Podrían recuperarse con todo ese dinero. Señor Hudret, la finca no la vamos a vender. Deben pensarlo mejor. No pienso echarlos de la finca. Me pagarán renta. De esa manera podrán vivir sin cambiar demasiado sus vidas. ¿Sólo veniste hasta aquí para insultarnos? Todos estamos molestos. No empeores las cosas, hijo. Alá lo castigará. Señor Hudret, es nuestro invitado y lo respetaremos. Pero no quiera provocarnos. Hasta el mejor corcel se tambalea, Hudret. Algún día tendrá tiempos difíciles. Cuando suceda, entonces nosotros le daremos la mano. Nosotros no lo hundiremos. Pero lo ayudaremos. Será entonces cuando se sienta avergonzado. Como quieran. Hasta luego. Como quieran. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.